¿Cómo cumplir 69 años no se cumple en ninguna institución? Son muchos años que están al servicio de toda la colectividad saquisilense. Comprometernos a seguir trabajando en la parte educativa, como lo he venido haciendo en esta administración, aprovechando que están aquí los señores directores de la resta de instituciones. Estaremos entregando las tablets, que se ofreció igual en campaña política. Estaremos ya poniéndonos de acuerdo con los señores directores para hacer entrega de las tablets a los estudiantes. También cumplido una promesa como es el internet gratuito, tenemos ya en el parque central el internet gratuito, que pueden acercarse, es utilizado para todos los jóvenes, niños, para las personas que lo ameriten. Este año igual vamos a empezar con las tres parroquias rurales que tenemos, dotando de internet gratis. El compromiso, reitero, a seguir trabajando con la educación, con los directores de las instituciones. Hagamos historia juntos. Administración 2019-2023. ¡Gracias!